Buenas noches, bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA, programa número 171. ¿Qué tal, Juan Carlos? Hola, ¿qué tal, Ángel? ¿Qué tal todo? Bien, calores y esas cosas. De calores, ¿no? Bueno, si me permites, felicitar a las chicas de sub-19, ¿no? Que ganaron ayer la medalla de plata, ¿no? En el Mundial. Que perdieron de 3, ¿no? 66, 69 puede ser. Estuve viendo, me vi el partido entero, esta vez tuve tiempo y... Yo, la verdad, que no pude verlo. Lo regalamos. Sí. Una... malas jugadas al final, ¿eh? Estaba el partido igualado y, bueno. Pero yo creo que lo importante es que España ya casi en todas las categorías compite con Estados Unidos. Eso te voy a decir, yo creo que la distancia se ha cortado, ¿no? Considerablemente en este caso, ¿no? Bueno, yo creo que ya no hay distancia, ¿no? Bueno, en muchas categorías. Este año les hemos ganado con los chicos, en los sub-19, ¿eh? Sí, creo que esa era también el sub-19, sí. El año pasado jugamos al final, en los nuevos que fue el U-20. Bueno. Y ahora que también está jugando, creo que su... chicos sub-18 puede ser europeo, puede ser. Sí, digo, la verdad, no sé. He dicho bien, mira cuál empieza ahora, cómo van empalmando uno con otro. Sí, sí. Yo creo que está ahora sub-18, bueno, sub-18 debe ser, porque estaban a Daimara y Hugo González, que vi los resúmenes y estaban ellos. No me acuerdo si era... entiendo yo que será europeo, porque como va europeo-mundial, europeo-mundial... Sí, yo creo que es europeo, el sub-18. Que digo que no he quitado... ni que no nos hemos puesto en grande. Me ha gustado el... digo, está Harden dentro, el cartel del programa. Sí, 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 sí. La luz de neón. No, es que como no se va a titular el programa, el de hoy, digo, mira, pues una lucecita de neón que nunca viene más, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a hablar ya, como todos los veranos, de la selección, un buen ratito. Eso es. Tenemos un... ¿cómo se llaman? Tier... Tier Marker. Un Tierly, sí. A ver si viene Chris. Y empezamos... lo dejamos por un poquito más adelante y luego pues la noticia... Sí, lo dejamos un poquito más adelante, sí, porque me ha dicho que le quedan 10 minutillos, me ha dicho Chris ahora mismo por WhatsApp. Sí, que le damos a las noticias, ¿no? Los últimos momentos del NBA. Sí, o sí que empezamos por Filadelfia. Ah, venga, venga, dale, venga. Ya que no está Chris. Es que esta semana ha habido noticias. El Morey... El Morey ya está fino, ¿no? Hoy, ¿no? Esta semana. En una entrevista, bueno, ha dicho todo lo que ya más o menos se sabía y nada, confirmó que el Harden pues se le había solicitado el trade. Que ya cuando ya te lo dice oficialmente de la franquicia, pues ya sabes que es 100% verdad. Sí, sí. Y nada, bueno, dijo al final lo que quiere Filadelfia por Morey, por Harden. Por lo que he leído yo, no he leído exactamente lo que pide, pero por lo que he leído yo es un precio un poco excesivo. De momento, vamos. Bueno, yo creo que empezará un poco alto y luego ir ajustando, ¿no? Pero vamos, él ha dicho que quiere otro jugador de nivel similar a Harden para poder seguir compitiendo. O bien que le den pick de draft que ya se buscará el jugador en otro sitio. Sí, sí, sí. Así que, bueno, pues nada, en eso estamos. Bueno, y Dempid, ¿cómo lo ves? Porque también se ha rumoreado, ¿no? Que yo también he visto por ahí que hay cierto run-run, ¿no? Con el mid. Bueno, ahora la verdad es que han puesto varios tuits en temas de troleo y esas cosas. Yo creo que soltó la boca chancla, como le dije al otro día. Hay que vender, ¿no? Sí, yo creo que en vía final, yo qué sé, lleva toda la vida en Finadelfia. Tuvo dos años aquí cobrando y sin jugar y que no sé si a Benin si iba a recuperarse para el baloncesto. Yo qué sé, yo creo que, ya he visto de fuera, yo creo que la franquicia se porta muy bien siempre con él, ¿sabes? Siempre la está pagando al máximo. Entonces, pues bueno, yo creo que de momento no hay problemas, ¿no? Jardin, Jardin ayer y tal, ha borrado todo, en todas sus redes sociales, todo lo relacionado con Finadelfia. Así que lo tiene claro, ¿no? Lo tiene muy claro y esto que dijo Mori, que iban a intentar convencerlo y tal, bueno, pues que va a ser que no. Hombre, yo creo que Jardin cuando se le cruza el cable es que se le cruza, ¿no? No hay electricistas que se le pueda, ¿no? Que le pueda arreglar. Sí, al final, yo creo que Jardin es un tío peculiar, ¿no? Entonces, bueno, el año pasado, pues lo que facilitó las cosas a Finadelfia, bajándose el salario y tal. Y este año, pues quería trincar un contrato de larga duración. Mori no se lo ha querido dar y ya, pues, me voy. O ya no respiro, ¿no? No sé, bueno. Hombre, yo también veo que Mori en su papel, ¿no? De no te ha dejado dejarse... No, está claro que el ser amigo es hasta cierto punto, ¿no? Porque ya estás entrando, a lo mejor, en juego tu puesto de trabajo, por así decirlo, ¿no? Sí, sí. Bueno, Mori, de hecho, dijo que ya le conoce, que le aprecia mucho, lleva muchos años al final con él y tal. Pero, bueno, al final, también hablo del plan que tenía a dos años, que era bueno, por lo que comentamos el otro día, de dejar mucho cap al final de esta temporada para conseguir un agente libre top. A ver si hay alguno, porque aparte de Seakan, ahora mismo está bastante pelado, como no se salga alguno del contrato. Bueno, a ver si va a tener que haber fichado tres medianías. Tipo Dillon por 20 millones, como ha hecho Cristo. Uy, pues Dillon al final son más de 20, creo que es casi 22, ¿eh? Sí, sí, y bueno, Iván Blitz, fíjate, ¿no? Menos tracos. Así que, bueno, en eso está el tema. Esto tiene pinta de que, bueno, pues, ahora mismo esto va a durar bastante, ¿no? Bueno, una cosa antes, que ya dijo que todos los agentes libres este año, vamos, directamente no los debió intentar renovar, porque dijo que era una manera de, pues, si lo renovaba de no tener cap disponible. Sí, sí. Entonces, vamos, como que le debió decir, si os queréis quedar por el mínimo, yo encantado. Sí, bueno, el único que ha renovado ha sido a Paul Reed, ¿no? Y a Harrell, creo que lo recuerda. Sí, pero es que Paul Reed, yo creo que al final es un jugador. El sustituto de Envy, teórico sustituto, que yo creo que este año va a jugar de cuatro, ¿eh? Yo creo que este año van a jugar muchos minutos juntos. Por las declaraciones que se van leyendo y por la configuración de la plantilla, dicen, si es que tienes cinco pivots, es que con alguno vas a jugar de cuatro. Sí, 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 vas a jugar con dos postes a la vez, ¿no? Pues, un poste abierto que te se vuelve en tirador y entonces lo que creo es eso, pues, que Envy iba a jugar su típico juego ahí en cabecera donde los tiro libres con su tirito y tal, iba a intentar meter en poste bajo a Paul Reed. Y, bueno, no sé qué más noticias tenemos de Filadelfia. Hombre, que se ha casado, ¿no? Aparte de él. Ahí estamos, Envy, que se nos ha casado ayer. Su primer anillo, ¿no? Lo puse yo en Twitter, ¿no? Su primer anillo. Ya que no gana el de jugador, pues ha dicho, bueno, más vale pájaro en mano, ¿no? Sí, sí, sí. Harden no fue, ¿no? No estaba invitado, ¿no? Entiendo. Pues, quiero que no. Quiero que estaba en Las Vegas. Se pilló un poco ocupado y tal. Claro. No, es que a mí lo que me extraña es que, por ejemplo, cuando tú ves a Harden cuando fue en Beat, el MVP, ¿no? Que le regala un reloj, ¿no? Me parece que había una buena relación entre ellos y tal. Y yo creo que desde que Harden pidió el traspaso, yo creo que esa relación se debió de romper, ¿no? Sí, Envy, bueno, hice una declaración que no lo entendía mucho, que tal, que esperaba que volviera, tal. En plan conciliador, ¿no? Pero vamos, ya. Y nada, aquí tenemos la foto con su nueva señora y madre de su hijo. Creo que es brasileña, ¿no? A ver, creo que es brasileña. Sí, creo que es una modelo brasileña. Sí, brasileña, fijo, 100%. Y llevan desde 19, por ahí, algo así. Llevan unos 4 años, algo así. Ya tienen al peque. Y nada, y la otra foto que hemos puesto aquí, los amigos del novio, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate, es John Nean, que ya no está en el equipo y ahí está. Yo creo que le ha dado mucha pena, bueno, a todos, a Filadelfia y a él, tiene que dejar al equipo, pero bueno. En el caso de George, es normal. Es un contrato grande, tienes que asegurar la vida. Claro, claro, claro. Hay que buscarse el futuro, ¿no? Bueno, por ahí está Maxi y Tobías. Y este de aquí, el que está, Melton, ¿no? No sé si es Milton o Melton. ¿Sabes qué es uno de los dos? Pues nada. Tobías, Maxi y... Bueno, a felicitar a Mbit, ¿no? Desde aquí. Pues sí. A ver si ya que tiene un anillo, pues ya, joder. Ya no hay uno sin dos, ¿no? O dos sin uno, ¿no? Bueno, ya. Te iba a decir, a los deportistas estos les viene bien casarse y esas cosas, yo creo. Sí, sí, sentar un poco la cabeza, ¿no? Aunque ya me imagino estaría mirando junto, lógicamente y tal, ¿no? Pero bueno, es como un paso más serio, ¿no? Eso es. Bueno. ¿Algo más de Filadelfia? No, que esto va para largo, yo creo. Yo, bueno, claramente nos ha dicho, pero vamos, quiere dejar, requiere a Clipper. Y yo creo que Clipper va a estar hasta la semana primera al training camp. Yo no espero rumores con cierto en un día de negociación. Sí, pero bueno, también cuando fue lo de Simons, Morino se movió hasta, bueno, moverse. A lo mejor estaban negociaciones hasta casi la fecha límite, ¿no? Yo me acuerdo en verano sí que se dijo Sacramento, Indiana, no sé, tres o cuatro, sonaban mucho por ahí. Sí, pero bueno, tampoco sabes si son intereses, o sea, son rumores interesados por parte de Filadelfia para intentar mover un poco al jugador y ver qué posibilidades hay, ¿no? Para moverlo realmente. Mori ha dicho las dos posibilidades, o pick o un jugador similar, y si no, pues que se va a quedar. Porque Clippers, ¿qué tiene de picks? Es que no lo sé, ahora mismo. Bueno, es poca cosa. ¿No? De estos de 2029, 2030, por ahí. Claro. Es que Clipper funde todo. Claro, es que ahí te tienes que meter con un tercer equipo, entiendo. Pues seguramente sí. Y pero el problema es que, claro, Mori pide un jugador similar a Harden, claro, dentro de Clippers, a Paul Young no lo va a dar, a Kawhi no lo va a dar. A los jóvenes no toca ninguno. Entre ellos, Mann, que ese sí que interesaría a Filadelfia. A Norman Powell, parece que tampoco estaban dispuestos a meterle. Porque tampoco sé si Filadelfia le quiere, pero pues te cobra 20 millones. Entonces el plan del año que viene se jode. Entonces, bueno, Clipper quiere caviar, pero no quiere pagar por él. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Lo de siempre, ¿no? Lo de siempre, sí. Entonces yo me imagino que estarán tensando los dos la cadena este verano. Casi ni llamarse. Pero claro, si Clipper no hace algo por Harden, diría Harden que ha hecho mamones, ¿no? Y también tenés en cuenta que Harden solo ha quedado un año contrato y a ver que otro equipo se arriesga a traspasarle, sabiendo que al año siguiente la 24-25 no lo vas a tener. Bueno, Harden es de Los Ángeles. Entonces yo me imagino que a lo mejor se quiere quedar por ahí. Aunque como un día me dijisteis aquí en algún programa, su madre sigue viviendo en Houston, a lo mejor. Sí, sí, sí. Dijeron, no sé de quién, no sé de un rumor, dijo que su madre vivía todavía en Houston. ¿Qué dije yo? Ya mayorcito, ¿no? Para independizarse, ¿no? No, 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 no. Sí, pero también Kawhi Leonhard tenía mucho interés en volver a Los Ángeles para estar cerca de su familia. O sea que si a lo mejor la madre en ese momento se muda a Toronto, por último ejemplo, a lo mejor ahora mismo Kawhi estaría en Toronto. Nunca se sabe. Sí, pero bueno, Kawhi es de Los Ángeles, ¿no? Sí, sí, también es de Los Ángeles, sí, sí. Sí, por eso, pero que el que está en Los Ángeles puede estar también cerca de su familia, porque entiendo lo que tendrá allí. Sí, pero eso lo entiendo, ese tipo de movimiento, a lo mejor, incluso a lo mejor es de los Lakers, de los Clippers, de pequeño, ¿sabes? Sí, me mola el equipo también, de Dilar, bueno, la ciudad, todo, ¿no? La familia, bueno. Y si quieres comentamos rápidamente algo de Lilar. Venga. De Dilar, pues, parece ser que los hits están bastante molestos y desorientados, ¿no? Decirlo de alguna manera, porque Portland les ha dicho que les haga su mejor oferta, ¿no? Pero no les dice más o menos qué es lo que quieren o con qué se sentirían cómodos, ¿no? Y como que están en las negociaciones y no ven claro que Portland quiera deshacerse de Lilar. Entonces, ahora mismo hay como tres escenarios, ¿no? Pues que llegaron a un acuerdo, Blaser y Heath, que ahora mismo también están muy alejados. Que haya algún contento de que esté dispuesto a tirar la casa por la ventana. Yo no dudo que Mori, por ejemplo, esté intentando liarlo. Sí, sí, bueno, eso ya que también fue a Elfa, quería entrar. Sí, yo estoy convencido. Si seguí Harden, yo creo que Lilar, viendo cómo es Mori, le encajaría. A mí no, pero a él sí. A mí no me llena mucho, ¿no? El tema. Y la otra opción es que al final no llegue nada decente y Blaser se siga quedando con Lilar. Que es, yo creo, la opción que están intentando ahora mismo. Pero ahí con Scott Henderson y Lilar y Simons no hay mucho. Me dice Chris que está adentro. Vale, pero... ¿No ves que hay mucho 1 o 2 ahí? Hola, Chris. Hola, chicos. Hay mucho 1 o 2, sí, pero puedes empezar la temporada y si ya Lilar dice que se queda, pues a media temporada cambias a Simons. O a Henderson, bueno, que te cuadre más. Estamos comentando las últimas novedades de Harden y de Lila. Que bueno, novedades, novedades pocas, ¿no? Va a parar, pues. Esto va a parar, pues. Quedan un par de meses para que empiece el Training Cup, pues ya sabes, todas las partes ahí a ver, presionando, ¿no? Bueno, lo de Harden a Filadelfia cuando... ¿Fue traspaso a media temporada o fue en pretemporada el traspaso de Harden a Filadelfia? No, a media temporada. En cierre de mercado, el último día, última hora por Simons. ¿Cómo se hacen los trapasos en la NBA? Sí, sí. Yo, es que claro, al final no ha habido oferta de Clippers y no ha habido oferta de Miami, que es lo que representa donde quiere ir Lilar. O sea, que si los equipos que en teoría quieren coger estos jugadores, bueno, quieren coger estos jugadores, tampoco se han pronunciado. O sea, son los jugadores que han dicho quiero ir a Clippers y el otro quiero ir a Miami. Si las franquicias no se han pronunciado, igual es que no los quieren. Hombre, pues ya, a lo mejor en el caso de Harden, que renueva y pide ese traspasado a Clippers, algo tendrá hablado. No sé, Lilara a lo mejor ha dicho, venga, ya no me convence lo que me habéis montado, me quiero ir. Y mi destino favorito es Miami. Bueno, a lo mejor ha sido un poco diferente el... Es que el Barbas ha sido un poco cabroncete, ¿no? Es decir, renuevas y ahora te pide el traspaso. Sí, bueno, yo creo que una vez salga de Filadelfia, si sale, se sabrá todo lo... Se sabrá el porqué. Bueno. ¿Y del Lilara cómo lo ves, Cris? No, yo creo que se va a quedar. Yo me mantengo en lo que dije hace unas semanas y yo creo que Lilara se va a quedar en Portland. Porque aparte la gente ve a Lilara que tiene ya 32 años, va acumulando lesiones y su salario, o el año que viene o el siguiente, se va a disparar a 60 millones al año. Bueno, pues, ¿qué querés que te diga? No se la quieren jugar tampoco. Y Portland te va a pedir todo por Lilara, pues al final prefieren los equipos quedarse como están. Sí. Si yo baja el precio Portland o lo veo complicado, se lo quiten. Sí quieren quitarse, lo que no tiene pinta tampoco de que se lo quieran quitar. Lo que pasa es que Portland es que lo tiene todo para reconstruir. Es que yo no sé. Yo no me le quitaba. Lleva dos años ya, sí, que puede reconstruir y se empeña en intentar competir y por eso no explota más a los jóvenes. No sé, no. Es un proyecto. Y lo puedo. Es un proyecto tan estancado por el hecho de aferrarse a Lilara. Sí. Es un, ¿no? Ni come ni deja comer. Exacto. Es como, yo muchas veces lo, ahora mira, me viene a la mente el juego este de las escaleras, este que está del juego de mesa, ¿no? Que vas a una escalera y bajas hacia abajo y muchas veces no sabes si subir o bajar. Pues igual, eso es Portland. El juego de mesa, ¿no? De las escaleras. Pues nada. Pasamos a otra cosita, Ángel. Venga. Pasamos al tier list que está aquí Cris. Venga, sí. Pues voy a ponerle. Bueno, vamos a hacer un tier list de la selección española. ¿Cuáles son nuestros 12, no? Sí. A ver. Y hablamos un poquito del mundo básquet. Y después hablamos un poquito del mercado, del mercado, de Euroliga, ¿no? Con Kemba Walker, ¿no? Y Mirotic. Vale, las cinco categorías que he puesto es quién crees que va a ser la estrella o estrellas, los titulares, la rotación, el resto convocatoria y los descartes. Vale. Empezamos por debajo, ¿no? Mejor. Bueno, vamos a cualquier modo que se os ocurra. O, por ejemplo, el primero, ¿quién es? El 10 es Claver. Sí. Yo lo pondría en rotación. De momento en rotación. Vale. El siguiente, Sebas, ¿no? Sebas Sainz. Yo de momento descarte, ¿no? Ese para mí es el más claro. Sí, yo creo que nos colocamos ahora y luego ya... Ya discutimos, sí. Ya discutimos, sí. Es que me tengo que acercar porque estoy con el portátil y lo veo un poquito pequeño, pero... Santiago Lama. Yo lo pongo titular, fíjate. Es que a Ascariolo le funcionó muy bien el E5 titular que utilizo en el Eurobasket. Pero claro... Perdón. Pero bueno, en ese caso estaba Pradilla. No creo que teniendo lo que tiene esta vez vaya a poner a Pradilla de titular. Podría ser una opción de titular al Dama. Aunque yo lo pondría en rotación. Así de primeras... Bueno, ¿qué tú decís? Bueno, pues postitular. Sí, no. Ángel rompe el desempate. Pero lo discutimos. Cuando veamos... Lo discutimos, sí, sí. Cuando veamos los 16, ¿no? Me parece que son. Sí. ¿Billy? Pulo como estrella. No entiendo yo que sea la estrella de... Viene de ser el MVP del Eurobasket. Por eso, por eso. Este es Pradilla. Es Espradilla, sí. Es en rotación, ¿no? En principio. Yo tengo duda de que le lleve, fíjate. Sí. Bueno. ¿Convocatoria o convocatoria? Lo pongo por la convocatoria, de momento. Y ya después, viendo un poquito, vamos moviendo, ¿no? Garuba. Garuba, rotación. Rotación. Si Aldama es titular, Garuba, rotación. No, además, funcionó muy bien saliendo el banquillo, ¿no? Sí. Sobre todo los últimos partidos, ¿eh? La segunda parte de campeonato. No, es que muchas veces sale de cinco, por Billy. Bueno, sí. Al final es que son cinco. Sí. ¿Para qué no me van a engañar? ¿Abalde? ¿Abalde? Yo tengo dudas. Tengo dudas de que vayas. Que con el Madrid este año apenas ha jugado. Convocatoria. Déjalo en convocatoria. No. Descarte. Descarte. Yo lo pondría casi descarte. Sí. Yo dejaría descartado, sí. Sí, no tenía una buena temporada, pero bueno, no sé. Es que yo creo que el último mes no ha jugado, ¿eh? No, no. Y si ha jugado ha sido muy poco. Y ha estado mucho tiempo lesionado también. Sí. No ha jugado, no. No ha estado. Lo que pasa es que al final es un jugador con bastante tamaño, que puede jugar en varias posiciones. Bueno, pero tienes a Claver. Es un perfil que le gusta. Sí, bueno, que es un perfil que creo que le gusta mucho a Escariolo, pero bueno. Tienes al dama y a Claver ya de ese tipo. Abrines. Abrines. Rotación o convocatoria, no sé. No. Es que Abrines. Es que ha hecho muy buena temporada este año con el Barça. Ha finalizado muy bien, sí. Claro, aleros titulares. Y tiradores. De los mejores tiradores que tenemos en la convocatoria. Rotación. Y sería de los primeros, ¿eh? De la rotación para mí. Sería séptimo hombre, tranquilamente. ¿Sería Jul? Yo creo que Jul, para mí, para mí no iría ni convocado. O sea, así. La veteranía también te la tienes que llevar. Sí, pero es que Jul ha tenido una temporada muy regular. O sea, Jul, salvo los dos semanas o tres de Euroliga, no ha hecho nada más en toda la temporada. Bueno, ha imitado el The Shot. Le metió la canasta a Mustafá Ford para darle la Euroliga al Madrid. Yo lo pondría de titular. Yo creo que saldría de titular, ¿eh? Al no estar Lorenzo Brown y no tener así un dos. Alberto Díaz de dos titular tampoco lo veo. No, hombre, Alberto Díaz es de rotación. Es otro microondas, Alberto Díaz. Sí, es de rotación. Venga, pues ya le coloco directamente. Juancho. Juancho. Titular, ¿no? Pues terminó el Europeo en su normalidad. Sí, pero la final estuvo muy bien. Son siete triples, me tío. Lo único es que lleva desde prácticamente, bueno, desde ya casi toda la temporada, pero desde febrero sin jugar. A lo mejor le cuesta más entrar en rotación, entrar en partido. No, pero eso es Cariolo. Bueno, le ponemos de titular al momento. Venga. Sí. Parra. Yo el Parra. Rotación. ¿Crees que va a ir? Yo creo que sí. Yo lo veo complicado, ¿eh? Yo tengo dudas. Es que en el cuatro, teniendo, es que tienes al dama este año. Y si añades a Garuba, Clavera, Juancho. Es que, y si va, va a ser el jugador doce. O sea, es que no creo ni que vaya. Bueno, hombre, alguno tendrá que ir. Y ahora para el banquillo. Sí, pero es que los cuatro que quedan, es que para mí van a ir. Hombre, Rudy va. Rudy va, seguro. Rudy, como yo, ¿no? Irá. Rotación. Es en rotación. Hombre, es que Rudy, en la temporada de Madrid engaña. Porque es que Rudy, cuando salía, defendía un montón todavía, ¿eh? Sí. Y a Rudy, y a Rudy en Euroliga ha habido muchos partidos que, bueno, este año igual no tanto, pero el año pasado la solo ponía a defender cuatro. Sí, 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 sí. O sea, que Rudy todavía tiene piernas para defender. O sea, Rudy a lo mejor en ataque todavía empieza a coger un poco. Bueno, y si tiene el día tonto que te mete un par de triples suyos de ocho metros, pues se puede animar. Pero eso siempre en defensa, chapó. Rudy tiene todavía piernas para defender. O sea, que a lo mejor ya no 15 minutos a máxima intensidad, pero 5, 7, 8, si todavía está para defender a un muy buen nivel. Sí, y aparte que es, va a ser un, como Yui, es que es como Yui, es un estandarte también para este equipo. Igual su aportación, lo que tú has dicho, en ataque, si te mete un par de triples, bien, pero se le lleva por la veteranía y por el liderazgo que te dan Rudy y Yui, no por nada más. Porque Rudy ya es el máximo, lo desconozco ahora mismo, el que más internacionalidades tiene ahora mismo de la historia de la España. Porque antes era Navarro, creo recordar. Me suena. Pues que lleva un porro, que lleva Arro, de 20 años ya con la SOMA. Sí, 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 va a hacer este año hace 38 años. Y además, renueva un año con el Madrid para estar a las Olimpiadas, con objetivo Olimpiada. Sí. O sea, porque yo entiendo que si va a la Olimpiada, bueno, va también a Mundiales, porque el cariol le ha prometido un papel relativamente importante dentro del grupo. El último europeo estuvo bien. Sí. Tuvo algún partido que nos salvó incluso. Esto nos parece que estás complicado. Rudy es el segundo con más internacionalidades. El primero es Juan Carlos Navarro. Pero está, ahora mismo está a 242, más o menos contando esto, y Navarro está a 253. Contando, si cuentan los amistosos, más el Mundial ya lo supera. Ya lo supera, ¿no? Y contando que Rudy ya ha dicho que quiere ir a los Juegos Olímpicos el año que viene, si España se clasifica. O sea, que va a ser, salvo sorpresa o alguna lesión, va a ser el español con más internacionalidades. Bueno, ahora va Jaime, ¿no? Sí. Yo creo que va a ir, rotación. Y fue de menos amansa en el europeo. Eli y Alberto Díaz, desde el banquillo, revolucionaban mucho los partidos. Rizola. La mamba vasca. Convocatoria, ¿no? Lo demás es que aquí nos empiezan a sobrar, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que Rizola va a ir, ¿eh? Y más después de firmar por el Barça, le va a dar eso, le da un caché que quieras o no. Va a ayudar. Perdona, a mí lo que me gusta de Rizola es que te revoluciona también los partidos, ¿no? O sea, es un jugador que le das el balón y no tiene miedo a encarar al rival, ¿no? No, no, no. Te juega también mucho uno contra uno. Sí, y tiene buen tiro de tres. Y tiene buen tiro. Y Ricky titular. Sí, Ricky titular. ¿No le dais como estrella a Ricky? ¿O dos estrellas? Sí, bueno, pues lo puedo poner como estrella. Yo además creo que fue el MVP del... Del mundial, del último mundial. Del último mundial, por eso digo. Yo creo que es el sheriff de la selección, no sé. Sí, pues pongo como estrella, venga. Yo estoy contigo, pongo como estrella. Yo creo que es el que... Si Ricky... Sí. No, que iba a decir, que si Ricky físicamente está bien, va a estar en la conversa por el MVP también, ¿eh? Y miras así y no quedan más cinco titulares. Si tú miras las estrellas y los titulares, no quedan más quinteto. Yo quitaría... Yo fíjate que quitaría Jule de titular. Pero ya esa es mi opinión, ¿eh? Y a lo mejor pondría pues a Brines, a lo mejor ahí de dos. Sí, a Brines. Yo también haría algún cambio, ¿no? A ver, yo tengo claro tres titulares, que son Billy, Santiago Dama y Ricky. Y los otros dos, tengo muchas dudas. Juancho terminó sin jugar. Jule casi un casi titular selección. No, ni en el Madrid esta última temporada era titular. Sí, hombre, que ya tiene sus añitos. Ahora ya tiene sus añitos, ¿no? Pero ni en sus mejores años ha sido, creo que, titular selección. O muy pocas veces, ¿no? Entonces, creo que va a intentar meter más, pues, algún tirador o... No sé, algo así. No, por eso yo no sé si os propongo a Brines por Jule. Sí. De dos. Y fíjate que tampoco descartaría a Clave por Juancho, porque es que a Escario le encanta a Clave. Sí, sí. Y además necesitas, a lo mejor, un especialista defensivo, ¿no? Ahora os digo una cosa. Vale, los cinco tenemos claro que van a ser Billy Garúa, ¿no? Sí. Sí. Vale. Vamos a ponerlo así para que se parezca más. El cuatro sería Santiago Dama, entiendo, ¿no? Sí. Sí. Y el cuatro suplente no sería Clave. Incluso Juancho, puede ser el juez. Bueno, bueno, puedes jugar con el... Tienes ese juego con el falso cuatro, que también lo utilizó mucho Escario. Yo creo que también se amolda mucho al rival. Si juega contra un equipo así tipo Francia, que son más grandotes, pues entonces sí que te va a salir con Aldama seguramente. Con Billy, Aldama y puede que Juancho al tres. Pero si no, directamente te pone a los Hernán Gómez y tres pequeños. Sí, pero bueno, de todas maneras, Clave tampoco es pequeño, que son dos cinco, dos seis, ¿eh? Sí, sí. Sí, pero me refiero a que a veces te puedes salir con Abrines de tres, con, yo qué sé, por decir algo, Ricky Rubio y Jaime Fernández o Alberto Díaz. Pero sí, yo lo vería más así y la incógnita es esa, Juancho o Clave. Está ahí la duda. Que a lo mejor reparte un poco Quinteto, ¿no? Sí, pero a lo mejor también es un poquito más titular el Clave, porque te da ese puntito de defensa que a lo mejor le falta al Quinteto, ¿no? Si te das cuenta. Ya más que Clave puede cambiar con cualquier jugador y Juancho, con los exteriores, yo creo que con los dos expedientes puede sufrir más, pero Clave sufre menos también en los cambios con jugadores pequeños. O sea, veis más titular, Clave. Sí, no por nivel, no por nivel, obviamente para mí mejor Juancho, pero a la hora de hacer el encaje. Por necesidad del equipo, ¿no? El encaje del 5 inicial, exacto. Yo vería Clave. Ya más, es que después si te sale de 5 Juancho o Garuba, ¿no? Juego interior, pues Garuba sería más del perfil defensivo en este caso y Juancho más el nivel de ataque, ¿no? Por así decirlo. Sí, jugaría abierto y aparte Juancho jugaría abierto. Claro. Tenemos, ahora te estás mirando, tenemos muy buen equipo. Te estás mutado, Ángel. Sí, ahora que digo que seguramente juegue más minutos Juancho, ¿no? Que es Clave, aunque salga de inicio. Sí, yo creo que Clave será el titular que juegue 15 minutitos, 18 minutitos. Y Juancho se va a ir a los 20 y pico, 20 y tantos. Pero es que el año pasado, Fernández fue el escolta titular, ¿no? Casi siempre. Claro, es que Rudy, incluso Rudy es que se llama más como especialista defensivo, incluso a lo mejor en algunos momentos. Es que en defensa, o sea, tienes tres bestias en defensa, bestias poniendo a Rudy. Tienes a Garuba, tienes a Alberto Díaz, tienes a Rudy. O sea, me gusta mucho el equipo. ¿Qué vamos a llevar? Me gusta mucho. De todas maneras, hemos puesto a seis jugadores de rotación, ¿eh? O sea, me parece demasiada rotación ahí, de primeras. Bueno, pero al final son siete. Sí, sí, sí. Sí, pero en convocatoria tienes que hacer dos descartes todavía. A ver, es que a Riola le gusta jugar con 10. Sí que es cierto que el año pasado había muchos partidos que llevaban a jugar con 11. Y salvo Seba Sainz, que no jugaba nada. El resto sería jugar casi todos los partidos, ¿no? Más o menos minutos. Pero vamos, yo lo dejaría en 10, ¿no? La rotación. Vale, vale. Sí, pero bueno, que de todas maneras también tienes que descartar a dos. Sí, sí. Pero no viene ahora. Claro, claro. Por eso tienes que descartar a Pradilla, ¿no? Yo descartaría a Pradilla. Parra y... Y Brizuela. Bueno, de momento deberíamos bajar uno de estos de nivel, ¿no? Sí. Yo bajaría a Jun, fíjate. No, creo no. Jun va a tener sus minutos. Esa que baja, es de rotación. Es que la cosa estaría entre o Jaime o Alberto. ¿Quién piensa que va a ser el segundo base? Jun. Jun. Pues entonces yo bajaría a Alberto. Claro, no te queda otra vez que bajar a Alberto, claro. O baja Alberto, venga. Sí, pensáis que Jules va a ser escolta, pues entonces habría que bajar a Jaime, ¿no? A Jaime. Bueno, es que al final tampoco lo puede saber porque Jules es un 2, ¿sabes? Yo, fíjate, después de cómo acabó el europeo, Alberto casi le dejaría de base suplente. Sí, yo creo que Alberto incluso jugó minutos, muchos minutos, ¿eh? Aunque creo que va a jugar con 11, ¿eh? La rotación va a dejar uno fuera. Es que hay mucho nivel en este equipo, ¿eh? Mucho. Pues baja Jaime. Venga, bajamos a Jaime. Y ahora tenemos a la bomba negra. Yo mis dos descartes los tengo claros. Uno sería Pradilla, ¿no? Sí, y Parra. Y Parra. Yo creo que deja el equipo con poco tamaño eso. Sí, yo incluso quitaba antes a Brizuela, fíjate. Y Brizuela y Fernández son al final dos escoltas, ¿no? Claro. Yo creo que se llevará uno y un Pradilla. Es que Pradilla también es un 3-4, también te da tamaño, lo que dice Ángel. Tiene más, ¿cómo se llama? El 44, el que ha fichado por Barra. Parra. Parra. Parra tiene quizá mejor tiro exterior. Más completo. Pero al final, si tú miras, los dos cincos de España sabemos que van a ser Billy y Garuba. Y luego tienes en la posición de cuatro, tienes a tres tíos que te pueden jugar perfectamente, que son Juancho, Aldama y Claver. O sea, las dos posiciones interiores las tienes cubiertas con cinco tíos. O sea, yo por eso, yo creo que ahí Parra es que no tiene sitio. Pero bueno, depende porque Claver y Juancho pueden jugar de aleros. Sí, si minutos de alero van a tener, pero en principio el 4 y el 5, con esos cinco jugadores, yo creo que ya lo tienes. Yo lo de Pradilla tampoco hizo un gran europeo, no fue de los mejores. Sí que le veo como Descartes. Bueno, estamos todos de acuerdo con eso. Y Sebas también, estamos todos de acuerdo. Sí. A Valde, bueno, me habéis convencido. Yo le vería en convocatoria, pero bueno, por el tamaño sobre todo. Y Joel Parra, pues al final es jugador más versátil, ¿no? Te puede jugar de cuatro, de tres, bueno, es buen defensor, te puede tirar, bueno. Entonces yo creo que sí que se le va a llevar. Al final un europeo necesita gente versátil, ¿no? Pocos especialistas y gente que te puede jugar en varios puestos, ¿no? Y luego sí que una escolta un poco tirador y un poco microondas, pues puede ser una buena opción, ¿no? En tanto Griciola o Jaime. Es que Jaime también te da la opción de jugar de uno en ciertos momentos, ¿no? Sí, pero teniendo a Jules, teniendo a Alberto López o tal, a lo mejor te sobra. Pero por versatilidad es mejor Jaime, está claro. Sí. Pero está complicado, ¿eh? Los descartes. Sí, sí, el descarte este año está complicado. Si hay el último descarte, yo creo que va a estar más complicado. Y a Valde por lo que comentáis, que sí que ha estado, no ha tenido un buen año. A ver si el chat se manifiesta a alguien, por si quiere decir cuál sería su descarte, que hay aquí gente conectada, ¿eh? Está Jacobo también, por ejemplo, aquí conectado. Paquito Flor, Papi Seppi, Sejejo, Minerfi. El cantero de los Jacks. Sí, sí, sí. A ver si se pasa un día a hablar de Dani Encho, ¿no? No, que nos corta la emisión, ya lo sabes. Hablé de cualquier cosa, pero de Deneys. Bueno, pues, votamos. Es que para mí, ya te digo, que por un lado me pondría parra, pero tampoco quiero quitar a Venezuela, ¿sabes? Es difícil, es difícil. Yo creo que lo va a tener salido muy difícil. Tenéis totalmente claro lo de Abrines, ¿no? Que va. Sí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que ha hecho buena temporada, ¿eh? Y te diría que ha sido, si no ha sido su mejor temporada con el Barça, cerquita ha estado, ¿eh? Bueno, pues nada, pues a votos. Lo que pasa es que no sé ni a quién votar, si te digo la verdad. Va a decir, empezar vosotros. Venga, yo voy a quitar a Parra, venga. Porque yo veo, por un lado veo que Brizuela me gusta mucho como revolucionador de los partidos, que yo creo que puede ser un jugador en ese aspecto. Y Parra, que pueda jugar de 3-4, ya tiene esa clave, ya Juancho, ¿no? Que pueden adoptar ese papel. Pues yo, Jaime Fernández, venga. Yo sigo en mis 13 y digo Parra. Vale. Porque es que aparte, si tú analizas también las demás selecciones, tíos altos dominantes, casi que no hay. O sea, yo creo que eso a Scariolo le puede dar un poquito de margen para jugar con más jugadores exteriores. ¿Está Gober? He dicho dominantes. Yo solo os digo una cosa. Habéis descartado gente de todos muy alta, de más de 2 metros, con mucho tamaño. Ni de coña va a ocurrir esto. Puede ser, puede ser que sí, sí. Que después a lo mejor te sorprende, incluso tiene opciones Sebas Sain, que nunca se sabe. No, Sebas, yo creo, teniendo en cuenta lo que contó con él, yo creo que no le va a llevar. Bueno, esa es mi opinión, ¿no? No, y además que en su puesto te traes a, teóricamente, dos jugadores que pueden jugar, ¿no? Clavel que puede jugar de 4 y Santi al Dama, ¿no? Incluso Santi al Dama puede jugar de 5 cuando sea un kit de tobajito, ¿eh? Pradilla yo creo que también saldrá, pero a Valdez fíjate que hasta me cuesta sacarle. Y Parra yo creo que va a ir. Y me cuesta también sacar a Alberto Díaz con lo bien que funcionó, pero tampoco lo descartes, ¿eh? O Abrines, no sé. Yo es que aquí veo 7-8 fijos y el resto, salvo Sebas y Pradilla, el resto lo veo B. Lo que pasa que, bueno, luego también puedes tener lesiones, desgraciadamente casi siempre se nos cae alguno. Sí, por ejemplo, el año pasado se cayó a Valde por una lesión. Pero eso fue al principio, Jula también. Sí, 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 antes de justamente dar a los 12, que ya tenían que dar a los 12, creo que se cayó una semana antes y creo que tuvo que llamar a Alberto Díaz, ¿no? ¿Pero recordar? Sí, Alberto la había descartado y... Y que se lesionó a Valde y tuvo que llamar a Alberto Díaz. Y que más hubo el año pasado, que la verdad tampoco vino, Abrines tampoco. No, Abrines tampoco, no puedo recordar. Bueno. Bueno, esta es una opción como otra más quiera, ¿no? Bueno, luego se lo enviamos a Ascariolo a ver qué opina. Dale a guardar y descargar y me mandas la imagen y se lo mandamos a Ascariolo. Venga. A ver qué opina, ¿no? Porque normalmente Ascariolo suele responder, ¿eh? Otra cosa es que para esto que sea más políticamente correcto y no responda, ¿no? Sino que se pase otro día y que nos explique cómo hacer las convocatorias, los criterios de selección. Sí, sí, estaría bien, estaría bien. Bueno, pues nada. No es fácil. Es que el Banco Español tenemos muy buenos jugadores. No, y por debajo viene también buena gente, ¿eh? Y eso es que parecía… Os voy a dar un palito por lo del año pasado que no confiabais. No, la verdad que no. Y este año… No, la verdad que no. El año pasado se nos caieron muchos jugadores por la versión, además. Y este año, pues parece que de momento vamos mejor. El año pasado yo creo que en cuartos se cae a España, ¿eh? Yo creo que digo cuartos juego mucho. A ver, tú ten en cuenta que llevamos años, años y años, quedando entre los cuatro primeros en todas las categorías de europeos y en casi todos los mundiales. Entonces dices, es que al final son jugadores que se han jugado a la noceso. Lo que pasa es que han estado por una generación muy buena. Estaban un poco eclisados, ¿no? Ahora tienen minutos, pues se demuestran su calidad. No, lo vas a decir, Cris. No, aquí iba a decir mención especial, ya que ha dicho lo de las categorías inferiores, que ayer la selección sub-19 femenina perdió por solo tres puntos contra Estados Unidos. Sí, sí, sí. Lo hemos comentado al principio del programa, sí, sí. Ah, vale. Sí, sí, sí. Cierto, casi todas las semanas tenemos que comentar una medallita. Casi todas las semanas felicitamos a alguna selección. O sea, lo que estabas comentando, que yo creo que al menos en categorías inferiores, la distancia entre Estados Unidos y el resto del mundo, en este caso España o Francia, cada vez se va cortando, cada vez se va cortando más. Lo que pasa es que hay que dar el salto a senior, por así decirlo. Todavía yo creo que es el que falta un poquito para terminar de... No, y hemos tenido algunos años que nos ha faltado ahí el Ricky Rubio de turno, al Jules, digamos, Magasol, porque tuvimos la gran generación, pero casi todos los años se ibas incorporando. Pues a Rudi, a no sé qué, y hemos tenido unos años que prácticamente no se ha incorporado nadie, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, la final de Pekín de 2008, que se rompió, se hizo daño a Ricky Rubio en la mano, se lesionó. Bueno, Raúl López se cargó de espaldas y Calderón lesionado. Y aún así le compites a la mejor. Creo que jugó Navarro muchos minutos de uno, creo recordar. Sí, sí. Y aún así casi España estuvo cerca de cargarse a los Lebron, Kobe Bryant y compañeros. Yo creo que ese es el partido, porque en 2012 también se estuvo cerca, pero yo creo que no se terminó de dar el paso de estar por encima realmente. Yo creo que fue en 2008 cuando España pudo haber ganado a Estados Unidos. Sí, sí. Y lo vamos a ganar antes de lo que pensamos. Sí, pero bueno, pero no lo mismo, a lo mejor tú puedes ganar a la selección que lleva este Mundial, que son buenos jugadores todo lo que lleva a Estados Unidos este Mundial, pero no estás ganando a la selección A, por así decirlo, ¿no? Me refería a una final olímpica. Ah, final olímpica. Pues está difícil pasar a las olimpiadas. Primero a ver si se pasa. ¿Cuántas plazas dijimos lo tenemos por aquí? Pues se lo está por ahí en la presentación. Además, si lo puse por aquí, os lo digo, a ver, a ver dónde está. Eso, mira, se clasifican siete equipos. O sea, se clasifica el mejor de África, el mejor de Asia, el mejor de Oceania y los dos mejores de América y de Europa. Y después, los 16 mejores clasificados van al preolímpico, que se juegan las otras siete, ¿no? ¿Cuántas plazas? Son 12, ¿no? Se jugarán. 12, 12, sí. Pues se jugarán. Si van siete ahora más el local son ocho, se jugarán cuatro más. Cuatro plazas. Cuatro plazas más. Sí, porque siempre se ha dicho que a veces se amplía a 16 plazas, ¿no? A 16 selecciones y tal. Y creo que el COI ha sido el que siempre ha dicho que no, que son 12. O sea, que los siete primeros se meten, ¿no? Los siete primeros, pero el primero de África. Dos europeos, ¿no? Dos europeos. Los dos mejores europeos. O sea, tú puedes llegar a semifinales, pero a lo mejor si caes en semifinales. Sí, vale. Si caes en semifinales y los dos finalistas son europeos, no te cuenta. O sea, que es complicado. O sea, es complicado pasar. O sea, si ni siquiera están en semifinales, dependiendo de cómo sean los cuatro equipos, te asegura estar en las Olimpiadas. Es que claro, es que tienes. Eslovenia con la Eslovenia de Don Sich. Sí. Francia, que siempre es un hueso. Está España. Grecia también, cuando va en teto. Grecia, de momento, ante todo está en la previsca. Sí, sí, también es un poquito la previsca, pero bueno. Pero bueno, esta es una opción. No creo que sea tan real, pero es una opción. Alemania, que a mí en Alemania me encantó el año pasado. Bueno, hay problemas en Alemania, ¿no? ¿Qué ha pasado en Alemania? El de Dallas, que ya no va. Ah, sí. Maxi, que me lo ha dicho. Algo he leído que pasó con el Redder, algo, ¿no? Sí, porque el Redder ha dicho que qué pasa, que se borró en el europeo, que ahora qué pasa. ¿Qué va a venir? Y ha dicho el otro, pues que te quedas ahí con la selección, chato. Y Serbia, que hoy han presentado la convocatoria, la previa, y no está Jokic. Ni Misic, ni Kalinic. O sea, Serbia para mí se cae. Botano Vimal como máxima estrella, ¿no? Sí. Sí, pues Serbia ya te la puedes quitar. Si es que al final... Sí, pero por ejemplo, Serbia va a quedar entre las 16 mejores selecciones después de las 7 que van, posiblemente. Sí, porque tampoco hay tantísimo nivel en el mundial. Claro, no hay tantísimo nivel. Entonces, seguramente vaya al preolímpico, ya con que te vaya Jokic, ya te sube el nivel y es candidata a ir a las Olimpiadas. En otro programa tenemos que hacer un bracket. Sí, venga, vale. Viendo que se clasifica cada grupo y tal, estas cosas. Venga, vale. Eso dentro de dos, tres semanas, que sepamos más o menos ya más la gente que va. Sí, y aparte que yo creo que en un par de semanas o así o tres ya empezarán los amistosos también. Ya han empezado todas las selecciones a jugar y ya podremos ver algo. Sí, porque yo creo que la segunda semana de agosto juega España contra Venezuela o algo así en Madrid. Quiero recordar. Y creo que también puede estar mejor con España-Lituania o España-Eslovenia en Málaga. Puede ser por el centenario de... Creo que era el 20 y algo de agosto que hacían ese triangular en Málaga con Estados Unidos y Eslovenia, me parece. Y Eslovenia, sí, sí, ¿no? Sí. Paquito Flor nos dice que si Jockey no va al Mundial. No, de bueno, no está en la preselección. No va al MVP de la final. Ahora han subido un tuit que estaba celebrando que ha ganado una carrera de caballos, Nicolás Llosa. O sea, él está a lo suyo. Está a lo suyo. Está con el trofeo bailando el tío. Sí, está con la cuadrigasta que se monta, ¿no? Sí. Es que tiene un nombre técnico, pero que me perdonen los amantes de los caballos, pero es que no sé cómo es eso. Es un personaje este tío. De otra forma, después de jugar la final son muchas partidas. Necesitamos vacaciones. ¿Y habéis visto que Estados Unidos lleva un equipo B para los entrenamientos? Ah, sí, 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 sí. No sé cómo lo han llamado, ¿no? El User Select Team. Sí, ¿dónde va el cheto? Sí, os paso aquí el tuit por si queréis enseñar la imagen. Ya va, mira, va Cunningham, Jelly Duren, Galloway, Jelen Green, Quinten Grimes, El Cheto, John Jenkins, Jair Jones, Eric Mika, Trey Murphy, Keegan Murray, Peyton Pritchard, Ned Wright y Jelen Williams. Estos son el sparring, ¿no? Sí, pero un buen sparring, ¿eh? De ahí hay siete u ocho que podrían haber ido con el Mundial tranquilamente. Lo que pasa es que yo había leído que si alguno de los titulares de los doce que va a seleccionar, tirarían de estos, de estos doce. Hay que no seleccionar el cheto. Pues a mí sí me gustaría ver al cheto con la selección, ¿eh? También con la selección usa. O sea, se te lesiona, no lo quiere a nadie, pero se te lesiona un interior, ¿por qué no verlo con Estados Unidos? Yo creo que es muy prematuro, ¿no? Sí. Yo lo que quiero ver en los Juegos Olímpicos. Estados Unidos-Francia, Hongren contra Wenbañama, duelo de unicornios. Bueno, ¿y Garuba va a seguir en Oklahoma o se nos va? Bueno, de hecho, yo leí que Oklahoma tenía, no 19, 21 fichas. Veintitántos, sí. Yo creo que cortó un par. No sé si hay alguno más a cortar, ¿no? Y que entre ellas estaba la opción de Garuba porque tiene los dos millones y medio garantizados. Sí. Y que ya se habló, porque aquí como a la mínima aquí salen rumores de la nada, que en el caso de que lo corta a Oklahoma podría volver a Europa y más concretamente al Real Madrid. Bueno, también estaba... Que sería un puntazo, ¿eh? Que volviera Garuba al Real Madrid después de firmar a Campacho. Sí, porque el Madrid, salvo Ganga, no se va a mover mucho más, ¿eh? No, no, no. Es que tiene muy buena plantilla el Madrid ya. Y van a querer mantener a Yu y a Rudi un año más. Sí. Y Chacho ha renovado un año más también. Chacho ha renovado ya, sí. O sea, yo creo que los tres se retiran el año que viene. O sea, no sería descabellado ver a Garuba en el Madrid, pero posiblemente lo necesite. Porque ahora mismo posiblemente la figura del 4, 4 y medio, no la tiene. Porque se le ha ido Anthony Randolph, ¿no? Y Cornelie. Cornelie, Randolph, Poirier veremos. Sí, Poirier, pero de momento no ha salido ningún otro rumor. Salió un mes y medio, dos de final de temporada que a lo mejor se iba y no se ha vuelto a hablar nada de que se va, ¿eh? No, no. Está todo bastante calmado, pero claro, te falta juego interior. Porque yo, sinceramente, si Poirier se hubiera querido ir, a lo mejor el Madrid hubiera igualado a Willy. En este caso, pero como no se ha vuelto a oír nada, pues no sé que de momento el juego interior sería el que Tabar es Yabuzel y Poirier con la ayuda de Songar y Dek. Es que no tiene otra cosa ahora mismo en Madrid. Por eso necesitaría a lo mejor un 4, que tal vez se está hablando mucho de Juancho, del tema de Juancho, por el tema también de que el representante de Mirotic es el mismo que de Juancho. Y tal como ha salido Mirotic del Barça, a lo mejor el representante no quiere que Juancho vaya a Barcelona. Y bueno, ahora hablaremos de Mirotic, ¿no? Pero está ahí, está liado, está liada la cosa. Sí, está el tema Mirotic ya no solo con el Barça, sino que con Serbia entera, que por ahí no puede pisar ya. Pero bueno, vamos a terminar con Garuba y ya nos metemos con Mirotic, que después de hacer corte ya me sale de fenestrado los cortes. Venga. Pues estoy mirando el roster de Oklahoma y ahora mismo tiene 20, porque va a cortar ya a Rudi Gay. Tendría que cortar a 5. A 5, sí. A 5 y antes del training camp, que el training camp empieza en octubre, pero yo creo que lo va a cortar antes, pues solamente igual alguno quiere probar Europa. Hombre, yo creo que más por el detalle con el jugador, de que se busque su futuro. Claro. Si lo tienen más o menos claro. Yo creo que o la Vipo, bueno, o la Vipo no se va a buscar nada, porque va a estar todo el año lesionado. O la Vipo será uno de los cortados. Y Bertrand, yo entiendo que también le cortarán. Sí, a ligeras salarios al menos, porque ¿para qué le vas a pagar 10 millones a Bertrand si luego no lo vas a hacer jugar? Y luego ya el resto, pues sí, la Luba yo creo que anda entre los posibles, ¿no? Aunque yo... Y perdona, Ángel, ¿no lo veis como carne de otro traspaso? Hombre, esperarán por si pueden traspasar a... Claro, porque a lo mejor un traspaso pueden meter a dos jugadores, Garuba y otro jugador, y por un solo jugador, ¿no? No, pero Clashoma tampoco es un equipo que se mueva mucho en traspasos. La base la tienen... Tienen muy buen equipo este año, Clashoma. Sí, es un equipo pintón, ¿no? Ya se han metido en play-in. Tienen a Holgren. Kaysom Wallace tiene muy buena pinta también. Yo creo que el equipo ya lo tienen montado. Ya tienen la idea fija de lo que tienen que hacer. Y Garuba no cuadra, ¿no? Esa idea. A vosotros, ¿qué os parece? Como mucho, un traspaso que puedes buscar, que a Oklahoma a Presti le encanta, es quitarse jugadores por segundas rondas, ni qué sé. Porque yo creo, por ejemplo, digo que no cuadra en Oklahoma, pues porque hace que van buscando unicornios, ¿no? Y Garuba es un pibón chiquitín. Es que Garuba casi lo puedes poner en dos en ese equipo. Me sueltan a bastante. Entonces, pues, es que entre Garuba, Kiki Washington, este otro que vino también de Houston, es otra opción. Aro Wiggin, que no lo tiene garantizado. Y poco más. Es que Isaias yo, que tampoco lo tiene garantizado el salario, el año pasado, bueno, sacando muchos minutos. Estaba como de séptimo jugador, algo así. O el tema de los triples y tal. Entonces, bueno, está complicado, ¿eh? Lo de Garuba, ¿eh? A mí me haría ilusión que volviera a Europa. Al menos, si quiere volver a intentar la NBA, al menos que se curte más un par de años en Europa. Veremos si progresa y entonces que vuelva a intentarlo. Pero es que a día de hoy, con la NBA, tal como están los equipos ya estructurados y todo y el estilo de juego, es que Garuba ahora mismo no tiene sitio en la NBA. Nada más, Garuba había cogido mucho peso, mucho músculo, ¿eh? Claro. Es que la adaptaron al 5. Sí. Claro, pero al final son dos metros pelados. Sí, dos, 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 tres creo que está. Y si la NBA, a ver, suerte que Garuba, ágil para lo grueso que se ha puesto, es ágil, pero si no aportas en ataque y en defensa, no eres un 2-15, difícilmente vas a jugar. Es otro caso, es otro caso como Vanderbilt, de Lakers, que sí que defiende muy bien, pero como en ataque no te aporta y para jugar dentro son dos metros pelados, pues a la hora de los play-offs no puedes ponerlo. Lo que tú dices, también muchos jugadores europeos, viene a Europa, juega dos, tres temporadas y vuelve a dar el salto a la NBA. Por ejemplo, el Chacho estuvo, creo que fue en tres, cuatro temporadas en Madrid y se fue a Filadelfia, ¿no? Sí. O sea, luego se volvió otra vez a Europa, pero se volvió a dar el salto, ¿no? Se puede dar el salto otra vez. O sea, que no es imposible. Mira, Prigioni se fue a la NBA con 35 años. Sí, o la Bajosa se fue con 31, ¿no? 30-31 también. Sí, se fue por ahí 2007, 2008, para retirarse y tuvo aquella lesión, por desgracia, tuvo aquella lesión horrorosa. Sí, que es cuando volvió ya al Madrid. Sí. Pero bueno, que con 30 años se puede ir a la NBA, o sea que, y Teodosic también se fue también muy mayor, os quiero recordar, ¿no? Sí. Teodosic también se fue con 20 y muchos y Misit, que se ha ido este año, también se ha ido un pelín mayorcito, ¿no? Sí, creo que está rozando los 30 Misit también, Ya, 29 años. Sí. 29, que lo tengo abierto en Oklahoma. Que por cierto, va a estar en Oklahoma, estábamos hablando en Oklahoma. Sí, Que tiene, para mí tiene dos buenos bases Oklahoma, que tiene a Wallace y a Misit. Y Isai, ¿no? Sí, al final, sí, bueno, los momentos calientes es el que va a tener las pelotas. Lo que pasa es que Misit a ver cómo se adapta, ¿no? Porque es un, para ser uno en Europa, vale, pero a lo mejor para ser uno en la NBA es un poquito lento, a lo mejor tiene que desplazarse al 2. Bueno, pero si tienes, si juegas al lado de Isai, tú le das la pelota, te vas a una esquina y ya está. Bueno. ¿Terminado Garuba? Sí. Me apunta aquí el minuto, ¿eh? Como no me digáis. Vamos con Mercato Euroliga. ¿Mercato Euroliga? ¿Ya terminamos? Sí, con lo de Kemba Walker. Sí, sí. Sorpresón. el amigo Kemba. Sí, que ha fichado por Mónaco, ¿no? La que sonriente está. El año pasado, yo creo que también a mitad de temporada también se rumoreaba, ¿no? Que iba a venir a Europa, ¿no? ¿Te acuerdas tú qué equipo era, Cris? ¿Por qué será Virtus? La Virt... Pero la Virtus no estaba en Euroliga, ¿no? Sí, el año pasado la Virtus estaba en Euroliga. Ah, bueno, claro, a media temporada de la pasada, claro, antes de firmar por Dallas. No, no, después de que le echara a Dallas. Ah, después de que le echara a Dallas. Sí, 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 sí. Es que yo sé que lo estoy buscando, lo estoy buscando, pero no, es que no me acuerdo. En 2023, voy a ver si se sale por aquí. Es que así ya buscarlo así es un poquito... Complicado, sí. Complicado ya de 2023. Ah, mira, de Milán. Estoy en otro aquí. 14 de enero. Sí. Es que a mí me suena que era un italiano. Mira, de Milán. 14 de enero salió la noticia. Y al final no lo he fichado, porque en aquella época el Milán estaba buscando base. Entonces fichó a Pangos. Sí, a Kevin Pangos. No sé si de CSK, de por ahí, ¿no? Zenit. Zenit. Bueno, ¿qué esperéis de Kemba? Claro, que fue justo a las fechas, que cuando empezó la guerra y todo, que fue cuando sancionaron a los equipos rusos. ¿Qué esperéis de Kemba? Sí. Que no se lesione más. Que sí, que es muy bueno, pero tiene una rodilla. Sí, sí, ya se ve ahí. Deja ahí puestas las estadísticas y las tres últimas temporadas, ¿no? O cuatro últimas temporadas es que no ha jugado, ¿no? En la NBA por tema de lesiones. Qué lástima, porque con lo que fue en charlo de este tío. Y el primer año en Boston también estuvo muy bien. hasta que se lesionó. Sí. Para que ya las rodillas llegaron a un punto que dijeron hasta aquí hemos llegado. Pero aparte, era un jugador que tenía un uno contra uno muy bueno y mucha clase, mucha clase tenía este jugador. Bueno, veremos qué tal le va en Mónaco. A ver, nivel para jugar Euroliga tiene de sobra. Lo único que es eso, el físico, a ver cómo le respetan esas rodillas. Y veremos qué pasa en Mónaco con Mike James. Te voy a decir con Mike James, porque se le vio con Kevin Durant el otro día. Es que se estaba rumoreando, que no sé si lo sabes tú, Cris, que podría irse la NBA a Phoenix. Se estaba rumoreando en su momento y ahí se quedó. No sé si ha vuelto a salir un poquito más, se ha vuelto a salir rumor o no, pero se estaba rumoreando al principio, cuando se acabó la temporada pasada, el tema este de que Mike James pudiera irse a Phoenix. Así que no sé si Mike James se queda con Kevin Walker a ver con cuántos balones juegan. Y luego tienes a Ocobo también. Sí. O sea, que tienes el puesto de base ahí saturado. Sí. Y además que Mike James estuvo la temporada pasada estuvo apartado del equipo unas semanas por indisciplina. Sí, se peleó con el entrenador. Sí. ¿Tú, Ángel, ves a Walker a Kemba triunfando en Mónaco o crees que sus mejores partidos ya los ha jugado? Incluso en Euroliga. Yo creo que ya ha jugado sus 400 o 500 mejores partidos. Es que a ver, la Euroliga no es la Liga de Taiwán, ¿no? Además, hay que recordar que hay jornadas de dobles una vez al mes. Habrá semanas que juegue tres partidos porque tendrá que jugar de la Liga Francesa y dos de Euroliga. Si lleva ya un par de años que no está para ningún equipo a la NBA ni para su humanidad ni para nadie en la NBA porque va a estar para Euroliga, ¿no? Lo único que se me ocurre es que a lo mejor la Liga Francesa la juegue menos. O no. Que el juego más minutos contados y que esté más para Euroliga. Ya, al final el Mónaco se iba muy sobrado en su Liga. Sí, sí. Además, que el Mónaco se ha propuesto conseguir, porque ahora tiene licencia B de invitado, creo recordar, y que se ha propuesto licencia A. O sea que Bueno, ha quedado tercero en esta última Euroliga, que ganó al Barça en el tercer y cuarto puesto. Fue a Final Four, eso es, y perdió contra la Olympia en semifinales. Con aquel tercer cuarto. Sí, que metieron tres puntos, ¿no? Dos, dos, veintisiete, veintinueve dos. Sí, sí. O sea, lamentable, pero bueno, que al final has llegado ahí. Sí, 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 sí. Sí, pero es que es que ibas ganando al descanso de quince puntos, creo recordar, ¿no? Quince, dieciséis. Sí. Bueno, pues nada, finiquita o quem va. ¿Hablemos de Mirotic? ¿Otro cinco minutillos? Venga. Venga, ¿te sabes tú la cronología, Cris? Bueno, cronología así cien por cien. Digo de esta semana, digo de esta semana porque empieza con que el Barça, ¿no? Ah, sí, bueno, que parece que todo va a acabar en los juzgados porque obviamente Mirotic quiere cobrar los dos años porque obviamente a ti te restienen el contrato pero tú tienes que cobrar igualmente la parte que te toca y el Barça estaba solo le quería dar el 75% o sea, quería perdonarle como mucho pero son unos cinco y medio o seis años. Sí, quería cobrar, quería pagarle como quince, dieciséis y el Mirotic quería cobrar el veinte, veintidós. Veintidós, que son once brutos al año y pues ahí está ahí está la cosa que si Mirotic denuncia que todo indica que va a denunciar pues va a acabar en los juzgados y bueno, y son estas cosas que hasta aquí tres años pues no hay noticias de nuevo y luego cuando parecía que iba a fichar por el partizán de Obradovich pues ha tenido unos encontronazos con la fanaticada Serbia unas palabras de la estrella roja y tal y que bueno que parece ser que él ve que su vida iba a ser muy inestable y que lo que quiere primero es tranquilidad y que ya dice que no va a fichar por ningún equipo de Serbia. Sí, para él y su familia lo dijo así, para él y su familia. Y claro, y lo último que he leído yo así como rumor que lo leí ayer o antes de ayer fue que el Panathinaikos le hacía una oferta de cuatro millones netos por temporada. Sí. El Panathinaikos que se está armando un equipazo. es que perdona Cris, entre medias esto manda un comunicado el partizán, ¿no? Sí, contestando al comunicado de Mirotic. que Obradovich ha hablado con él personalmente con Mirotic, el presidente del partizán ha hablado con él y diciéndole que no se preocupe por su integridad física ni de su familia que está todo controlado, O algo así, ¿no? Sí, pero ya no se hacía a Mirotic. Dando a entender que Mirotic tiene otra oferta superior a la que a la que tiene pactada con el partizán, Porque con el partizán había pactado unos tres millones netos al año, ¿no? Y claro, ayer salió lo que ha dicho Cris, creo que es Eurohubs, quiero recordar, sí, quien lo dice que realmente la oferta es una oferta de Panathinaikos por cuatro millones. Y Panathinaikos eso, que se está haciendo un muy buen equipo, recordemos que el entrenador va a ser Ataman, que es ex-entrenador de EFs. Para mí un pésimo entrenador. Sí, sí, al final se demostró que era cuando el partido iba así así, venga, Missy, balón a Missy, balón a Larkin. Para mí Ataman fallaba en los minutos finales siempre. Pizarra, no tiene pizarra. Claro, no tiene pizarra. O sea, que es lo que siempre hemos hablado. O sea, la das a Missy o a Larkin, tienes a dos de los posibles top cinco de Europa, ¿no? Y sabes que te la van a solucionar, ¿no? Y ahí la cosa está ahí. Además, que también ha fichado a Fichas Lucas, ¿no? También de Olympiacos. a Lesort, espérate. Sí, a Lucas por tres millones al año, ¿eh? Sí. Decían el otro día. Además, estaban también hablando de Senguela. Ayer se decían que si no ficha a Mirotic, fichaba a Senguela de la Virtus. No, Senguela al final, por lo que he estado leyendo, se queda. Se queda finalmente. Ayer era duda. Sí, mira. Debe ser ya que Mirotic está medio confirmado, ¿no? Mira, de la web de Encestando, el panatineco se estrecha el cerco sobre Mirotic tras frustrarse el fichaje de Senguela por la división de opiniones en la Virtus. O sea, que todo parece indicar que van a esperar a ver si Mirotic acepta y que quieren ir a por él. Bueno, pues parece que Mirotic no ha... O sea, ganaría cuatro al año más... Bueno, serían ocho al año, ¿no? Bueno, no sé cómo estaría la fiscalidad. No lo sé. Pero a él le quedarían cuatro. A él le quedarían cuatro. Serían cuatro más los once y pico, ¿no? Que también le quedarían el Barcelona, ¿no? Netos. O sea, que no es más negocio, ¿no? No, no. Pero, claro, es eso. Panatineco, sí, buena plantilla, pero sin entrenador. Bueno, pues veremos, ¿no? Cómo queda esto, ¿no? Bueno, pues nada, ¿alguna cosita más tenéis por ahí? Porque yo creo que hemos cumplido todo, ¿no? Sí. Bueno, lo único, ya Cris, que se tiene que ir, que son las once, hablar de Mirko Novosel, ¿no? Que murió esta semana, ¿no? Mítico entrenador croata, de la Zibona Zager, ¿no? Sobre todo. Pues nada, pues que descanse en paz, ¿no? A un disgusto no dio a lo del Madrid. Sí, sí, hombre, es el campeón de Europa, ¿no? De Conacibona, en el 85 y en el 86, lo que estoy aquí. De la Recopa, de la Recopa, bueno, de la Copa Saporta, o Recopa, bueno, como se llamase en ese momento. Copa Cora también, Liga Yugoslava 2, Copas de Yugoslavia 7, el seleccionador también Yugoslavo. O sea que... Este coincidió con Dalaz en Petrovic, ¿no? Sí, sí, la Zibona fue el que, he estado leyendo que fue el que convenció a Petrovic, porque él jugaba en el Sibenit, y fue el que le convenció para que fichara por el Zibona. Es que quiero recordar que este era el entrador, sí, cuando estaban los hermanos Petrovic ahí. Sí. Un grande, quien para descanse. Pues nada, pues para las chicas, su 19, y para Novosel, el programa de hoy, se lo dedicamos. Pues nada, pues ya está, ¿no, Ángel? Sí. Pues nos vamos. La semana que viene... Espérate, voy a hacer una raid aquí, que veo que están aquí los de Vázquez 3 y 5, y la mandamos para allá, que ya... No le mandamos a nadie raid, porque como solo estamos nosotros en verano, ¿no? Sí, parece que está esto muy pelado. Muy pelado, sí, sí, pues nada, pues para ellos, para ellos la red. Pues nada, pues hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Venga, chicos, hasta luego. Chao.